En el año 1762 recorre esta costa un mariscal de campo que se llama Antonio María Buccarelli. Buccarelli es un hombre que es muy preparado, tiene un conocimiento muy avanzado para su época, él es un ilustrado y va a hacer un recorrido por la costa y dice, informa al rey lo mal que se encontraba, en qué mala situación se encontraba la costa. Y hay un elemento muy importante en este momento que aparece ya en el pensamiento militar. Esta costa no solo hay que defenderla porque hay que defenderla, es decir, como defensa, sino que hay que defender el termitovio porque económicamente es muy valioso. Hay ingenios de azúcar, hay implantaciones de caña de azúcar, hay pesquerías, hay... por lo tanto es el elemento económico y la defensa de la población lo que ahora a partir de este momento va a estar en juego. El rey Carlos III da un nuevo reglamento, el reglamento para la costa, que va prácticamente a revolucionar prácticamente todo el concepto de la defensa. Y para poner en práctica todo este reglamento, un ingeniero llamado José de Crámez diseña un plan de construcciones magnífico, con cuatro tipos de construcciones militares, de las cuales los cuatro los tenemos en la costa oriental de Madrid. Uno de ellos serán las torres de culto a batería para dos cañones. Como esta torre era la torre de Monta, vamos a verla con un poco más de vista. Como ven, es un concepto distinto de torre. Fíjense, aquí está el plano. La torre es... la mitad semicircular, como las antiguas eran circulares. Entonces, hacen la mitad de la torre semicircular. Pero le añaden, le anexan lo que se llamaba unos nabecos, que era una obra de fortificación, de construcción, que consistía en 12.000 batuartes. Aquí. Y si la ven, ven el alzado de la torre, pues la torre seguirían dos plantas. Esta planta de abajo era una almacén de pólvora, o por la torre de la charrea de Arrobo, o del río de la Mía. Pero ya se accedían por medio de unas escaleras que descendían. Y la parte superior era la zona de los torreros. Y ya, la batería era ya muy amplia. Eran dos disparados cañones. Había una serie de aspilleras para fusilería. Todo era un pequeño fortín, era una pequeña fortificación, ya de una gran competida. Aquí ven la torre de Moya, ella realmente es poderosísima. Estaba construida en mampostería, pero se utilizaba la señería para una serie de elementos. Todos estos edificios, el rey, el Estado no tenía dinero para construirlo. Entonces, ¿qué hizo? Los dio a la construcción, para construirlo a la iniciativa privada. Yo era militar, tenía hijos a los que quería que el rey les concediera galones, les concediera ascensos militares. Esto llevaba aparejado un sueldo vitalicio interesante y yo quería asegurarme esa tensión vitalicia. Y para ello, pues hacía una inversión, un desembolso. Costeaba la construcción de una torre. O costeaba la construcción de un castillo, o costeaba la construcción de un fuerte, o del tipo de edificio que pueda. Y esta torre, pues se construye también debido a la iniciativa privada. Aquí ven una fotografía de Tengui, la parte de los raveques. Está habitada, esta es una de las pocas torres de la costa que está habitada. Una familia, allá por los años 40, 50, pues se aposentó en ella. Luego hablaremos un poco de a quién pertenece la torre de vigía y el patrimonio y todo eso. Bien, aquí ven, en la actualidad, hay construcciones en furia, hay una escalera de obras. Claro, las chicas que vieron aquí no van a poner una cuerda desenrollable para subir a su propia casa. Aquí hay una construcción anesa. Todo eso son construcciones en furia. Pero el interior, no he traído ninguna, está la batería barbeta. Vean la vista magnífica que tiene, hasta prácticamente el rincón de la ventoria. El interior está perfectamente respetuoso. Yo llegué a consultar los archivos de la Delegación de Cultura de Málaga, las fichas que ellos tenían, y decían, en el interior de la torre hay una serie de muros interiores que hay que eliminar en caso de una restauración, de una reconstrucción, porque son muros que han añadido la gente que se ha metido ahí a vivir. Fíjense que el plano de la torre era muy interesante, porque estos eran los muros que la Delegación de Cultura decía que habían construido, los intrusos, y no eran ni más ni menos que una especie de muro de protección de la puerta de entrada al almacén de polvo que había en la parte inferior. Era un tambor que se llamaba, era un elemento de este obra, porque cuando tú entras al interior donde está el dormitorio de la señora que vive allí, ella ha conservado el tambor perfectamente sin tocar. Y era muy eso como en la Delegación de Cultura se conservaba una ficha diciendo que ese elemento, en caso de esta oración, había que eliminarlo porque era un año nero de los habitantes actuales. Bien, ahí viene la torrecilla de Neja, he puesto esto de sacado de Google para que vean, el estado en el que se encuentra actualmente, y cómo debía de ser. Era igual que la de Emoya, pero el que la construyó no tenía dinero suficiente, y entonces solicitó que, puesto que la piedra se llara, había que traerla de un viejo, que era muy cara, poder sustituir todo lo que había que hacer en piedra por ladrilla. Y así mismo se hicieron otras torres en la costa, esta es la del lance de las cañas en Marbella, que se hizo como la de la torrecilla de Neja, utilizándose el ladrillo, por lo cual ven ahí los elementos todos idénticos. Así sería la torrecilla de Neja. Y por último, Grane diseña también una serie de atalayas, como son la de Chiche y la del Ago, que sigue. Estas atalayas no tienen cañones, son simplemente para transmitir señales, ahí ven perfectamente como un fogarín preparado para las señales de fuego, y también seguía el esquema de aquellas torres que habíamos visto de Luis Machuca y Antonio Berrío en el siglo XVI. Y la torre de San Dermo, que había pintado Chicano, que decía que es la única torre que no existe, que estaba frente a los baños del Carmen, aproximadamente por aquí estarían los actuales baños del Carmen. Esa torre de San Dermo era una torre que existía en época nazarí, que en el siglo XVI se construye de nueva planta, que se deteriora, que se cae, y que Grane la construye según el prototipo de atalajes que acabamos de ver, como la del Ago, la construían, y que se va cayendo el acantilado, se construye luego posteriormente la carretera y ya literalmente deciden destruir la torre. Aquí tenemos la torre de Chiches, idéntica según el mismo prototipo, y aquí vemos también la torre de Chiches desde otro punto de vista, que es la utilización del arribo. Y una cosa muy interesante que quiero que vean es cómo todas estas torres de nueva creación en el siglo XVIII estaban poligromadas, que tenían la pieza incisa exteriormente, pues como he dicho, en color ocre, en blanco, de manera que había decoración. Además de la defensa, había otro elemento muy importante que era el control del contrabando. El contrabando en esta costa era tremendo, sobre todo desde el principio del siglo XVIII, en que los ingleses habían conquistado Gibraltar. Y de Gibraltar se traía, como no, tabaco. Y los barricos de tabaco estaban a la orden del día. Yo quisiera leerle unos fragmentos de una carta que le dirige Ignacio de Lianos Córdoba, que era ministro de Hacienda de Vélez Málaga y veedor de la costa, al entonces secretario de Estado de Hacienda. Él era el encargado de controlar económicamente toda la costa del reino de Cáceres. Decía, estos barcos, le manda este borrón de la playa del partido de Vélez, donde están todas las torres y todas las cuadrillas que él va a desplegar en cada torre para controlar eso. Y dice, estos barcos, que son los que abandonando su instituto de pescar, se han viciado con el contrabando, el cual hacen llegando a la plaza de Gibraltar, con dichos frutos y recogiéndose, según dicen de un judío, las vueltas de Lía, cargan en Gibraltar de tabaco y otros géneros sus barcos y vuelven a estas playas para verificar la introducción del fraude, baniéndose de sus confidentes, que les avisan con faroles, cohetes, lumbreras y otras señas, puestas en los montes de la costa, el sitio en que los esperan con los caballos para cargarlo e introducirlo tierra adentro, habiendo antes hecho su depósito de género en el sitio en que aportan. Sí, él distribuye todos los partidos por la costa y dice, al mismo tiempo me pareció oportuno noticiar a V. Excelencia que en la misma madrugada del día y del corte, la partida del primer temiente de este regimiento de caballería, que son fulano de tal que cubría uno de los puestos acordados, aprendió un famoso contrabandista, y según dicen mal hecho, llamado Garijón, compañero que fue del fascineroso frasquete, a quien poco tiempo hace que se ahorcó y desguardizó en Granada, y que entre las armas que se le aprendieron, es una de ellas un cuchillo, que por su labor, temble y firmeza, no he querido que se haga pedazos, según está prevenido, y así remitíroslo, como lo haré en primera ocasión, a manos de vuestra excelencia, para que vea la especie de lujo que gastan en sus armas los contrabandistas de este país, y cuán hábiles son los armeros y fabricantes de ellas aquí. Bueno, hoy a lo mejor el de un cuchillo sería un móvil de oro, o algo así, por ejemplo. Continuamos. En el siglo XIX, el concepto de la defensa cambia, y estas últimas fortificaciones con cañones de artillería, ya también no sirven, porque empiezan los acorazados, los barcos de vapor, dotados de una cañonería temible, tremenda, y ante eso, nada pueden hacer las fortificaciones, que estaban guardadas del siglo XVIII. Y entonces se hace una serie, y no me voy a extender, pero Herrero García, que es un ingeniero, que viene por esta costa, y que diseña un plan de construcciones, de baterías a casa matadas, perfectamente pertrechadas con cañones. Ahí tiene una propuesta que hace Paranelra, por ejemplo. Hace, aquí tenemos, él describe que se abandonen todas las tonas, que se utilicen para señales telegraficas, porque se va a instalar en el telegrafo, y que se hagan dos torres con baterías nuevas. Una, en la punta de Burriana, donde hoy está el cuartel de Carabineros, que hay en la calle Carabé, en el centro Clara Campoamor, y otra, en la punta del Chucho, que es lo que hoy llamamos Los Camerejos, la plaza de Los Camerejos. Esta es la playa de la Torrecilla, llamada del Chucho, porque le han puesto el nombre del Chucho, a la que no se llamaba históricamente así, que aquí queda un rato, un dibujo de, un plano de cómo eran estas temibles fortificaciones, todo esto que ven ustedes, aquí son huecos para la cañonería. Bien, yo les quería, ¿qué hora es que me tenemos, Ana? Me temo que la conferencia sería muy larga si yo a partir de ahora continuara. Yo les tenía preparado, pero voy a pasar de las imágenes muy rápidamente. Todas estas torres tienen un sentido, y es que haya castillos de fortaleza. Transmiten señales, pero ¿a quién les transmiten las señales? Unas a otras no, unas a otras para ser transmitidas al interior. Y en el interior había por una serie de castillos. Llega a tener el partido de Belén-Málaga ocho castillos. Fíjense que estamos hablando de una costa de 50 kilómetros. Pues en esa franja había ocho castillos, la fortaleza de Belén-Málaga de época musulmana, medieval. Fíjense cómo era, se dividía en dos zonas, en dos plataformas. Una era una alcazaba perfectamente medieval, luego otra una ampliación que se hace posteriormente. Un plano que realizan los franceses de esta fortaleza. Una vista de un pintor romántico, para que vean en qué condiciones se encontraba en la primera mitad del siglo XIX. Esta fortaleza abandonada, vendida a un particular que utiliza todo ello, la empieza a abarrenar, como canté, para, en fin, las festejas, etc. Y poco a poco se va perdiendo completamente. Ahí veis la torre del homenaje, que la conocían pluralmente con el nombre del Deo. Y cómo se recupera la fortaleza, pero ya es tarde, ya se ha perdido prácticamente toda ella, y se realiza una reconstrucción que es un auténtico falso histórico. Es decir, se reconstruye la torre del homenaje, se reconstruye la fortaleza, pero no crean ustedes que eso que hay ahí es la verdadera fortaleza de Belén-Málaga, toda la desaparición. Bueno, es un ejemplo, pero se vuelve el cerro de la fortaleza a tener su torre del homenaje y es un hito, es un punto de referencia visual. Castillo de Bentoniz, que se abandona a finales del siglo XVI, dominaba toda, absolutamente toda la comarca. La costa, el interior, la Sierra de Mejera, la Sierra de Almiscala, el Valle de Belén, absolutamente todo, hay unos elementos, Castillo Medieval, una fortaleza de origen medieval, una vista, una fotografía que tomé de la altura para que vean todo lo que es Torre del Mar, la décimo cauda del Valle de Belén, el control del territorio que había hecho desde el Castillo de Bentoniz. Una casa fuerte para caballería que se realiza dentro de los cuatro prototipos de cráneo en el rincón de la victoria, es la única que hay en todo el reino de Manada. Aquí tienen, era para la caballería de la costa, tenía PSP, era para los caballos, etcétera. Muy bien restaurada, premio Europa Nostra de Restauración, es hoy una sala de exposiciones del Ayuntamiento del Tribunal de la Victoria y es realmente un modelo a seguir en la restauración y uso de este tipo de patrimonio. Si pueden visitarla, no dejen de hacerlo porque realmente espléndida la restauración. Ahí ven cómo se han conservado incluso las pesebretas, que sea el lugar para los caballos. En la zona de Armayate, paso rápidamente, donde está el Castillo del Marqués, hubo un primer Castillo del Marqués, no me voy a extender un poco la historia, decirles que todo ese territorio le fue dado como merced al Conde de Tendilla, que era el capitán general del Reino de Granada a finales del siglo XV y XXVI y él construye ahí que ven una torre, luego una pequeña fortaleza. Con el tiempo es inservible y grande diseña un fuerte con baterías para cañones que ven ahí que es el actual Castillo del Marqués. es además un fuerte muy interesante porque está diseñado para artillería, infantería y caballería. Es un edificio mixto que tiene todo este tipo de soldados. La parte superior tenía una fuente en el centro. Todas estas torres en la segunda mitad del siglo XIX son abandonadas y pasan a ser pasan al cuerpo de carabineros para controlar el contrabando y el Castillo del Marqués se convierte también en un fuerte para carabineros que en el año 1919 se hace un proyecto de construcción en la parte superior de una serie de viviendas de pabellones para que vivan los carabineros con sus familias. Este era para el capitán del puerto se construye en lo que era la batería para cañones este edificio que ven aquí que hoy no está y se realizan años de uso. En la actualidad el Castillo del Marqués alberga una escuela de hostelería una escuela de hostelería para un ciclo formativo que hay independientes del Instituto María Zambrano del Torre del Mar y ha tenido muchas críticas de la restauración de ese edificio no se sabe que realmente toda la construcción que se ha realizado no es actual sino que es la ampliación del fuerte para carabineros que se hace en el año 1917 que la diseña un ingeniero militar llamado Martínez Maldonado ahí en Bala en la calle que se llama Martínez Maldonado que es el nombre de este ingeniero que realiza esta aquí ven alguna fotografía el patio interior se ha conservado todo los chicos los monólogos haciendo práctica otra utilización muy interesante del patrimonio la capilla convertida en el castillo tenía una capilla y un capellán propio convertida en un árbol y lo que sí se le añadió fue este acristalado en la parte superior para proteger para convertir en comedor lo que era el patio interior igual idéntico a este era la batería de la heladura que se encuentra en unas condiciones más similarias como era anteriormente por eso he puesto esta fotografía y sobre todo para que vean la decoración interior así debería ser también el castillo del marqué exteriormente y vean cómo se con mezcla de cala lena y pintura se imitaban sillares pues para que llegara lo que 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 era el peco y que quisiera quien se acercara viera que aquello era una construcción realmente poderosa y no hecha de torre del mar una antigua torre que se encuentra aquí que se convirtió en una especie de fortaleza donde los frutos del país la pasa la almendra se almacenaban para ser embarcadas y ser llevadas al norte de Europa donde se vendía a finales del siglo XV por los mercaderes jenobenses y que luego se amplía y se convierte prácticamente en una población con almacenes con cañas con puertas para la población y que hoy después cuando se retiró el mar aquí lo ven cuando se retiró el mar quedó muy retirado de la línea de costa y entonces se proyectó la construcción de un fuerte que cuando llega luego a principios del siglo XIX la guerra de la independencia pues la coyuntura económica ibérica no permitió la construcción de nuevos edificios militares ahí en una foto del templo y de los restos de esa construcción ahí ven las casas que se han conservado que siguen voy a volver al plano que siguen esto que ven aquí que era una zona de la plenada que era una batería para cañones luego dos torreones que se construyen en los lados bueno vean también acuérdense la calle estrecha y la calle ancha se conservan hoy forman parte del entramado urbano es decir el urbanismo de torre del mar parte de una fortificación ahí ven el terrapléne que les he dicho uno de los enitorreones convertido en una casa la calle ancha la calle estrecha vean el urbanismo es que prácticamente no sé por qué se me ha colado aquí vemos por ejemplo una calle de horror la calle del castillo en un promoatorio junto a la iglesia estuvo el castillo alto de torre una fortaleza medieval que a partir de comienzos del siglo XVI va a depender del cabildo de la ciudad de Benismalga que pone unos gualdas ahí y que va a estar operativo hasta el siglo XVIII en la punta de Torreos en el año de 500 los católicos deciden construir para atender a los pescadores y a los labradores de la zona un castillo que es el castillo bajo que como ven es una especie de lo que se llamaba torre y cortijo tiene forma espectacular una torre del homenaje en una esquina y tres torreones un cubo redondo grande y otros dos cubos laterales que dan al río pues tenía capillas tenía hornos tenía para caballos para infantería etcétera y una barbacana que protegía la puerta de la entrada a este castillo en el siglo XVIII se le añade esta batería que ven aquí para usarlo de cañones y con el tiempo quedará destruido los ingleses lo bombardean en 1812 y aquí en lo que fue el cubo grande se terminaría construyendo el faro aquí tenemos un plano de principio del siglo XX el faro donde estuvo esto sería podríamos superponer en la parte superior perfectamente y ahí tienen el faro en la fotografía del siglo XIX actual vean aquí este elemento era un pozo del castillo que está en los planos del castillo que nos encontramos del siglo XVIII y vean perfectamente cómo está el pozo delineado exterior el castillo alto de Neca saben que Neca estaba al otro lado del río Chilla la Neca medieval hasta el año 1630 la Neca estaba al otro lado del río Chilla en torno a un cerro que se llama Cerro de Arriba por aquí está el tanatorio que han hecho ahora aquí la ruina del ingenio San Antonio Abad con su polaera con la acequia de medio que venía por esta parte y en este promontorio se encontraba el castillo alto de Neca que dominaba toda la alquería y su defensa en el en el por los propósitos del balcón de Europa los que les católicos van a construir en 1502 fuera de la de la población un un castillo que se llamará el castillo bajo ahí vemos una foto del balcón de Europa ahí tenemos el plano del castillo bajo la plaza mayor extra del siglo XVIII cada onda y la iglesia del salvador pueden verla aquí y una serie de edificios alrededor aquí tenemos un plano del castillo era pentagonal se entraba por este lado en una puerta en recodo tenía una torre de homenaje rectangular aquí con varios pisos esta torre de homenaje custodiaba unas escaleras que descendían por aquí a los alfolíes que eran los almacenes de la sal que se encontraban debajo del balcón de Europa del actual paseo balcón de Europa aquí tenemos un cubo el cubo de poniente que yo le llamo había otro cubo aquí el cubo de levante cuando hablo de cubo hablo de una torre circular y aquí un cubillo que era una necesaria en alto es decir un váter desde donde los soldados hacían sus necesidades que caían a más para los acantilados perdónenme que sea tan el principio y luego la plaza de armas en el interior con zonas para soldados para caballería la casa del alcaide y aquí esta zona que tenemos aquí era la capilla del castillo aquí se encontró la primera iglesia de Nerja antes de que se construyera la iglesia de El Salvador cuando se crea el núcle urbano de la nueva Nerja se utiliza eso como capilla de castillo ahí tienen una vista posteriormente esa batería se queda pequeña y se hace una batería nueva y ese castillo pues es dinamitado no bombardeado dinamitado se hace unos hornillos se dinamita por los ingleses cuando Nerja estaba ocupada por los franceses probablemente en el mes de estudio del año 1800 con el tiempo el ayuntamiento de Nerja pide al cabo de Nerja que el escena la esplanada y que en caso de que el castillo se vuelva se quiera volver a construir pues el ayuntamiento pone todos los peones y las cargas necesarias para su reconstrucción que eso no se vuelve a reconstruir en la vida y se hizo pues la esplanada de paseo que tenemos ahí que vemos perfectamente con el Rey Alfonso XII con el Balcón de Europa que yo ya en varias ocasiones he dicho en nombre de Balcón de Europa lo que uso el Rey Alfonso XII es un mito interesadamente creado no sé muy bien por qué pero no es Alfonso XII el que pone el nombre al Balcón de Europa ya está registrado en un acta del ayuntamiento de Nerja del día 18 de diciembre de 1839 aparece el nombre del Balcón de Europa bien ahí está he querido terminar la exposición con estas fotos de Chicano y antes de que terminemos me gustaría hacer una pequeña reflexión pues sobre sobre estas fortificaciones miren estas fortificaciones fueron protegidas por primera vez en el año 1949 por un decreto de Franco había todo un pensamiento militarista y los castillos españoles habían que protegerlos pero porque eran considerados pintorescos algo pintorescos que había que mantener entonces ese decreto protege a todos los castillos españoles incluida el acto de vigía incluida la fortificación es el motivo por el cual aunque sean ruinas se mantienen digamos hasta las ruinas en el pie cuando llega la época democrática en el año 1985 se hace la primera ley de patrimonio histórico y entonces en una disposición adicional a disposición adicional primera dice que todo lo que se contiene en ese decreto del año 49 pasa a ser declarado bien de interés cultural y a partir de ahí pues tenemos todas las fortalezas de la costa bien declaradas bien de interés cultural pero ahora uno no viene de interés cultural un poco extraño porque la mayor parte de ellas pertenecen al estado son propiedad del estado pero luego hay algunas que son propiedad particular por ejemplo la torre del pino es propiedad particular no podemos entrar pertenece al estado pero está en un territorio en propiedad particular no podemos entrar a ella sin pedirle permiso a su dueño que es un extranjero que nunca está aquí y por lo tanto no podemos entrar porque si nos sorprende hemos invadido esa propiedad privada y hay otras torres que también son de propietarios pero hay otras que son de patrimonio del estado y otras han sido cedidas por el patrimonio del estado a los ayuntamientos y a la vez como se encuentran en la costa tienen que ver con ella la dirección general de costas del ministerio de medio ambiente bien entonces hay una cantidad de administraciones que tienen que tienen que ver con este tipo de fortificación lo que si quería yo comentarle es que estas fortificaciones forman parte del paisaje de lo que es el paisaje colectivo la memoria histórica son hitos a partir de los cuales nosotros y las generaciones anteriores han ido viviendo nosotros no podríamos ver este paisaje sin estas torres el paisaje lo voy a ir antes de venir yo me he sumado a la zona de Europa y si se fijan miran hacia Mar y están las torres pero luego esas torres fueron sustituidas por otras torres que también son hitos que son las chimeneas de las fábricas azucareras que jalonaban toda la costa y luego actualmente todo eso ha sido sustituida por otras torres por otras torretas que son las torretas de la telefonía móvil que si se asoman conviven las torretas de la telefonía móvil con las torres de las chimeneas y con las torres de la torre de vigía una verticalidad que ha ido creando de alguna manera el territorio el territorio puede existir sin dobles sin fortificaciones pero las fortificaciones no pueden existir sin territorio son su razón de ser la fortificación se construye para controlar el territorio para aportarse del territorio y por lo tanto son de una enorme importancia la visión que nosotros tenemos del territorio es una visión en parte militar porque todos los planos todos los mapas todo el diseño que se ha ido haciendo que hemos estudiado que hemos visto que hemos visualizado nos lo han transmitido los ingenieros militares y ellos han hecho una construcción del territorio y una construcción del paisaje el paisaje no es natural porque si es solo natural no es paisaje el paisaje tiene que tener un elemento humano y todo ello pues hay que cuidarlo hay que cultivarlo y hay que aprovecharlo no solamente para nuestro presente sino también para las generaciones venideras quizás en un futuro la visión que del paisaje tengan las generaciones posteriores tengan algo que ver con fotografía con restauración y con imposiciones como esta en el Chicago que de alguna manera están construyendo una forma distinta de ver el paisaje en que creemos por el que nos ponemos muchas gracias y si ustedes tienen algún tipo de pregunta o de cuestión que están de algo yo gustosamente leeré yo te quiero hacer una pregunta Paco dime el paso de la torre cuadrada o rectangular que más o menos coincide con la entrada de la artillería a la redonda de la torre redonda está mucho más protegida contra la artillería porque no tiene planos ¿no? sí digamos que coincide con eso efectivamente se realiza pero en el reino nazarí de Granada ya había torres circulares era indiferente pero a partir de entonces ya no se hacen más torres circulares si te das cuenta cuando se hacen torres vistas como la de moya o la torrecilla derecha la parte que en el mar de donde pueden venir los impactos de los rañones es siempre circular ¿de qué? ¿de qué? sí con respecto al nombre ¿desde cuándo se llaman torres o menara? porque menara en árabe el pedido significa faro y esto nunca me parece que no ha debido tener nunca la función de faro sí o sí porque la de nombre menara es faro ¿desde cuándo se llaman torres o menara? a ver, te lo cuento en realidad los nombres que se utilizan son muy confusos los distintos ingenieros que vienen por la costa durante 3 o 4 siglos jamás las llaman así les llaman torres costeras simplemente son torres costeras ¿por qué? porque una sirve para hacer señales son almenares señales de fuego indicadoras señales ópticas y otras son para cañones y no para señales entonces tienen distintas funciones por lo tanto todas son torres costeras ahora las almenares o atalares son aquellas que serían para observar para atallar y para emitir señales de aviso y las torres artilladas ya no son ataladas ya no son armenares ya no dan aviso simplemente sirven son pequeñas fortalezas artilladas por eso es muy confuso el nombre armenara viene del árabe como lo han dicho y seguramente se utilizaría en época nazarí pero en época castellana no se utilizan los armenares eso es un nombre moderno que se le quiere dar al señor pero en algún momento han servido también de faro no nunca han servido de faro sí Fernando ¿alguna vez han vivido gente los torreros alguien en la en la torre? vamos a ver los torreros no vivían en la torre los torreros siempre tenían que haber torreros en la torre pero los torreros tenían su casa lo que ocurre que como no les pagaban el sueldo y nunca les llegaba a tiempo pues se tenían que buscar la vida y cultivaban las tierras que había alrededor y la mayoría de las veces cuando venía un barco no había torre no tuvo uno en la torre uno hay un hay un hay un otro te voy a leer el nombre que hizo el primer mapa Jaime de Conca en 1767 dice de la práctica de subir en todas las torres ha resultado en mis ojos un grandísimo abandono de las guardias de la coja encontrando muchas torres abandonadas enteramente de los torreros la escala cuerda puesta y en algunos puestos un burufón de trapo con su montera haciendo parecer que estaba en ella centenela sobre la plaza de agua fíjate es que se tenía que buscar la vida pero cada vez estaban en la taberna del pueblo madrencano bebiendo depende depende entonces los torreros no bebían pero sí que estaban obligados a que siempre hubiera uno allí permanentemente y los demás iban cambiando además tenían que encender tres fuegos al día era señal de que no sucedía nada y si esos tres fuegos se encendían en todas las torres es que había tranquilidad no había moros en la corte entonces había que encender un fuego a la caída del sol otro a la modorra la modorra era ese momento en que todavía no ha amanecido todavía no hay luz pero ya no está totalmente negro no está totalmente oscuro y el tercer fuego se encendía al amanecer cuando ya estaba saliendo el sol esos tres fuegos eran obligatorios obviamente ¿cómo hacían los fuegos? tenían los torreros tenían derecho a contar todo el esparto necesario en los terrenos de alrededor era una prerrogativa que tenían porque el fuego lo tenían que hacer encendiendo mechas de esparto teas de esparto etc hombre cuando había mierda o cuando no se veía de nada salían los fuegos y entonces tenían que utilizar los 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 torreros que sigilosamente se iban desplazando y que muchos de ellos se quedaban a dormir y a pasar toda la noche a la intemperie entre las rocas hasta al día siguiente por la mañana regresar y se turnaban como los torreros iban estableciendo turnos no he querido hablar de todo el tema de los soldados y los ejércitos porque eso ya sería tardísimo pero se iban pasando así las noticias todo esto tenía que llegar a la fortaleza de Belén porque si había un desembarco el grueso de la tropa estaba en Délix y Belén ahora recibía las señales desde Torre del Mar pero Torre del Mar no encendía fuego los de Belén que eran muy señoritos y entonces no encendían fuego les llegaba a través de avisos desde la Torre del Jaral o desde la Torre del Aro que perdón de Arrarro que eran las inmediatas les llegaban los avisos a la Torre del Mar y desde ahí un caballero a caballo galopaba hasta subir a la fortaleza y entregaba la notificación de que en tal sitio había una tarea y entonces se preparaba la caballería de la costa salían hacia la costa hacia los brevatos que se llamaban y se unían a ellos pues fuerzas paramilitares que había de gente de Nezca de gente de Torroz de gente de otro lado que no eran soldados eran pues gente campesinos y tal que formaban guarniciones paramilitares y así se hacía todo si no sé si tengo que dirigirme a la gente la pregunta o aprovechando que hay un miembro de la corporación municipal la gran afinatura pendiente la torre de la torre de la torre de la torre restauración o culminando la torre de la ciencia y más aprovechando ya el arquitecto y él tendrá muchísimo interés por supuesto porque es un hombre que quiere mucho a él le damos la palabra a Bernardo y luego a Paco pues nada por acción yo creo que la de la percuentrada de Paco porque es en que es un hombre de la torre pues el manco parece que va a tocar vamos a ver la torre es que es un tema muy complicado y no es un blanco o nef yo me voy a mojar yo también me quisiera mojar yo me voy yo me voy a mojar porque eso tendría un interés en un lugar tan turístico a ver para conocer también esta conferencia que hemos tenido a nivel popular se podría hacer una restauración como estamos hablando de tantos y tantos te cuento te cuento la torrecilla la bombardean en 1810 y queda hecho un montón de escombros pero ese montón de escombros empieza a ser aprovechado en el siglo XIX por un señor que se llamaba activos que construye una fábrica de mineral de plomo una fundición de plomo aparte de la que había en la encurriada había otros donde están los cambreros y aprovecha todo el material que hay allí piedra etcétera para esa fábrica y va muy cuarto aquella ruina que en principio estaba completa va muy cuarto y lo que queda es lo que tenemos pasa el tiempo y entonces se plantea todo eso hay que verlo en el contexto de que la torrecilla estaba rodeada de campos de caña de campos de cultivo y que poco a poco pues se va urbanizando se construye Castilapé la plaza de los cangrejos se demolió completamente que esa es otra historia que sobre la que había que hablar los restos de la fábrica de los cangrejos no tenían interés ninguno entonces la plaza y se hace una plaza que bueno es la plaza que tenemos y llega prácticamente la presión urbanística hasta la misma torrecilla entonces ¿qué leemos hoy? ¿cuál es la lectura de la torrecilla? un montón de piedras ahí no se puede leer una torre ahí no hay un bien patrimonial ahí hay un montón de piedras un montón de piedras protegidas porque se llaman porque son entonces yo no veo mal en mal yo me he implicado en este tema se han presentado varios proyectos yo he colaborado realizando el informe histórico tema no el informe de restauración y a partir del informe histórico determinados arquitectos restauradores han elaborado un plan un plan de restauración yo soy partidario de que se restaure la torre de que se reconstruya pero que se reconstruya siguiendo milímetro a milímetro porque no tenemos el plan de obra de José de Cráez ¿habéis visto los planos? tenemos incluso hasta las cantidades cúbicas de piedra que se utilizaron para cada parte o sea tenemos acá las medidas de las puertas de las ventanas como eran las maderas que iban con una capa de almagra y aceite de linaza protegida incluso hasta el mobiliario que había adentro y como medían hasta los bancos en que se sentaban los torreros todo eso lo tenemos es decir que la reconstrucción que se haga no sea un falso histórico completo sino que se haga siguiendo sería una reconstrucción en el siglo XXI de una obra que se concibe y se diseña en el siglo XVIII y por supuesto con los materiales que exigen José de Cráez y si es posible incorporando a esa a esa construcción incorporando los restos que han quedado de la torrecilla en las partes correspondientes del muro que son perfectamente localizables a raíz de a partir del proyecto sabemos cada trozo que hay ahí en que parte está de la de la de la de la bien si termino el uso que se le puede dar centro de interpretación de las torres de la costa visitarlo porque interiormente sería muy amplia es mi opinión y además tendría que tener una segunda cosa esa torre tiene que estar rodeada lo que la rodea tiene que cumplirse ahí hay que ahí hay que quitar el el ensolado del paseo y hay que dejar la laja natural sobre la que estoy a decir contextualizarla para que hagan una lectura correcta hay que quitar bandillas hay que quitar un montón de cosas o sea que la restauración no solo es volver a levantar la torre sino actuar sobre el entorno inmediato de la torre que se puede y alinear no sé si me da lo que aportan una opinión o como le han interpretado una cosa margen de esto que me parece muy interesante es desde algún organismo se está proponiendo usar un circuito de esta torre como recurso turístico de la sanquía es decir voy a proponer yo creo que el unir la toda con un circuito y por supuesto dando la accesibilidad correspondiente ¿existe algún proyecto o alguna idea todavía en el trato de usar este circuito de torres como recurso turístico de la sanquía? sí existe un proyecto de la junta de la sanquía de patrimonio que viene haciendo todos los proyectos de conservación de la torre desde Almería no solo de la sanquía sino desde Almería el problema es que ese es un proyecto de estado paralizado constante la intención de la junta de la sanquía es seguir hasta Marilva que básicamente es donde está todo el desarrollo de esta línea como bien ha explicado Paco o sea sí existe desde la junta de la sanquía sí existe por lo menos ese proyecto desde un departamento muy concreto desde hace muchos años y de hecho se han ido restaurando más partes de la junta desde Almería no sé si te respondo y no sé si Paco tiene algo que añadir pero sí quería yo aportar aparte de que Milán quiere decir una cosa me parece que hay que hacer esto eso es que estamos hablando sobre esto en recortar con el proyecto personal que había el ayuntamiento de Málaga acaba de presentar un proyecto de 5 millones de euros para restaurar la fortaleza donde va a un centro de interpretación de 3.000 metros cuadrados donde se va a analizar las torres vigías del partido de Bélio en el cual Paco con la aportación de Pilar y la pregunta de Bernardo y lo que creo que ya Paco ha comentado yo solo a este debate me gustaría plantear una pregunta que le tengo encima de la cabeza para que todos los que Dios te reflexionemos la propuesta de Paco a nivel de restauración electrónicamente correcta es lo exagerado es decir no crear falsos historicos cuando se reconstruyeron en teoría lo deseado sería no reconstruir sino restaurar que no es lo mismo ahora yo hago un planteamiento extrapolar un proyecto con una mentalidad con una funcionalidad con un objetivo que parte de la población del siglo XVIII con una necesidad muy concreta al siglo XXI plantearnos si la población lo quiere esa es la gran pregunta con este tipo de proyectos de reconstrucción o de restauración si la población se ve implicada en eso el proyecto tendrá éxito independientemente de la escuela técnica o de la escuela de la corriente de la restauración que se consiga entonces lo que tenemos que plantearnos y he hecho ya que he hecho términos me disculpáis porque el museo que es un personaje tenemos que intentar cerrar precisamente lo que ha pertenido el museo con esta actividad con esta conferencia con como nos ha ilustrado Paco es dar a conocer un patrimonio muy rico que tiene esta comarca que es esta comarca y este pueblo lo que se ha planteado aquí son dos visiones de un paisaje como bien decía Paco se trata de un paisaje cultural que no es natural no existe nada un paisaje natural como tal porque está todo transformado por el mundo desde la historia y ahí me sale a ver eso significa que el paisaje que nosotros vemos ahora que contemplamos es fruto de todos los avatales históricos como Paco ya está contando y de las decisiones urbanísticas políticas económicas sociales etcétera 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 que hemos ido tomando todo el tiempo hasta llegar aquí eso hace que la torre no exista eso hace que otras torres se estén levantadas que una está mejor restaurada que otras peor pero es lo que nosotros hemos podido disfrutar por tanto cuando se trata de patrimonio no se trata de patrimonio lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué proyecto quiere que defiende la sociedad? hoy hemos planteado una visión histórica de ese patrimonio ayer se planteó una visión histórica de un artista de un artista pero cada uno de ustedes que están aquí sentados espero que ahora cuando salgan y contemplen ese paisaje aporten su propia visión y que quieren gracias aplausos